El presidente de Corea del Sur, Moon Haim, dijo que buscará mantener la península de Corea permanentemente libre de amenazas nucleares y guerras. Vivimos juntos durante 5.000 años y hemos estado separados durante 70 años. Quiero proponer que se terminen por completo 70 años de hostilidad y dar un gran paso hacia la paz para que podamos estar juntos de nuevo. Moon hizo la declaración frente a los ciudadanos de Pyongyang después de ver una actuación de un juego masivo de Corea del Norte. El miércoles fue el segundo día de la visita de tres días de Moon a Pyongyang. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.